¡Los presidenciadores del fan están que arden! ¿Pero cómo? ¿Están fogosos? ¿Están sexys? ¿Ya usan condón? Están que arden, pero de ardidos. No se aguantan ni entre ellos. Después de los jalones de medias entre Ricardo Anaya y Margarita Zavala de Calderón, se encontraron en un templete, dizque para presumir unidad. ¡Ey! Esto fue lo que pasó. ¡El presidente nacional, Ricardo Anaya! Se les ve medio de malas. Bueno, ahí ya, ok. Se levantan los brazos y demás, pero no se alarmen. Sabemos que no se entendió bien lo que se dijeron, pero como es costumbre en este programa, tenemos en exclusiva lo que realmente se estaban diciendo. ¡Véngale! ¡Ahí está! ¡Dámelo ya! Pues mira, me gustas, pero sé que es pecado y la verdad es que yo voté por el PRI, ¿sabes? Sí, son mis cuates. ¡Ah, yo también! ¡Todos! Eso es lo que realmente se dijeron, ¿no? Ah, también tenemos lo que realmente se dijeron Ricardo Anaya y Margarita Zavala. ¡Córrela! ¡Margara, córrele! Parece que ya agarró la jarra en tu casa. ¿O por qué no vas a ver si ya puso Josefina? ¡Grosero, cabeza de cotonete! ¡Lárgate! Y luego alguien desde el público le preguntó a Rafael Moreno Valle, ¡Oye! ¿Qué tanto te dijo Ricardo Anaya y él contestó? ¡Ay, muchas cosas! Pero, pero, como dijo el poeta, el pueblo no es tonto. Y el pueblo reaccionó así. ¡Mensos! 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 Ah, no, ya no. Bueno, es que una gran multitud como esa de 15 o 20 personas no puede estar equivocada. Bueno, pero vámonos a otra cosa. Dios, en su finita bondad, nos manda de vez en cuando terribles plagas, como la de Catepec. ¡Ah, caray! O las epidemias, como el reguetón. Y cuando ya está muy, muy, muy enojado, envía una manada de hipsters pusilánimes a vivir a tu colonia y echarla a perder. ¡Sí, siento! Pero, por fortuna, Dios también nos envía ídolos falsos. Y así fue como desde el cielo una hermosa mañana cayó Santa Juarica. Esta santita es la santa patrona de aquellos que no quieren vivir en zonas llenas de hipsters. Y artificialmente encarecidas, porque cuando llegan los hipsters, suben los precios y todo se echa a perder. Pero, ¿cómo saber si tu colonia se está hipergisterizando? Pues mira, hay varias señales. Una de ellas es el olor a marihuana. Hidropónica, no de la otra. Ah, de la que no pica. Digo, no pone. No importa. Luego, los perritos callejeros desaparecen y empiezan a llegar los perrijos, vestiditos. O sea, con botitas y joterías de esas. Muy molesto. Empiezan a vender corteza de cerdo sobre espejo esmeralda con desecado sofrito de leguminosa. ¿Y saben qué es eso? Chicharrón en salsa verde con fijoles. Pero caro. Pero caro. O empiezan a vender láminas de cerdo al axiote con especias, el disco de maíz mixtamalizado con ornato comestible de frutos del trópico. O sea, che taco al pastor con piña. Pero caro. Y todo te lo sirve un modelo sudamericano, heteroflexible y perforado. O sea, che me cero argentino. Ya. Eso es todo. Ahora bien, el Santoraz nos ofrece soluciones para todo tipo de tribus urbanas. Como estos santitos para combatir a los mi reyes. Aquí tenemos a San Rafael Inclán. San Rafael de la voz aguardientosa. Líbrame de los mi reyes y de su champaña rosa. ¿No quiere usted que su colonia se llene de hippies? Rézele a San Ariel. San Ariel de los cerros boscosos. Aleja a estos hippies piojosos y apestosos y boñigosos y asquerosos y demás. Ahora, si su cruz es tener miedo a verse infestado de reguetoñeros, esta es su santita de la salvación. Santa Angélica María de los peceros, líbranos de los che reguetoñeros y de sus hijos ilegítimos, el Brian y la Britney. Sus reguetoños. Reguetoños, ¿verdad? Sí, reguetoños. Haz otra cosa. Ahí les va la más dura de tragar. La información insólida. Está lleno de inventos inútiles, pero este en particular podría ser uno de los más inútiles de la historia. Tanto así que muchos muchachitos pusilánimes llamados hipsters ya quieren uno, vean. Dale con los hipsters. Esto se llama el moccasé. ¿Qué? O moccasé. Es una funda que hace café. O sea, es la cafetera más pequeña e inútil del mundo, inventada por unos italianos muy creativos. Y puedes obtener una taza rápidamente, nada más ahí le picas y te sirves un delicioso ristretto o un espresso. Una tacita de 25 mililitros en solo 8 segundos. ¿Eso qué? Ok. ¿25 mililitros en 8 segundos? Sí. Igual que yo. Bueno, me tarda un poquito menos, pero es casi lo mismo. Perdón, es que yo sigo sorprendido. ¿Es una funda que saca café? Sí, sí es una funda que saca café. Yo sé que ya se te había ocurrido. Yo había visto algo tan inútil desde la Secretaría de la Función Pública. ¡Bú! ¡Bú! Pero ¿sabes qué? Yo cuando voy a hacer café siempre llevo mi funda y mi celular. O sea, está bien. Muy bien. Yo también puedo hacer café con mi celular. Miren. A ver. Galindo, dos cafés, por favor. Pero rapidito. ¿Dónde andas? Bueno, a ver. La verdad es que esa cafetera a mí me hace los mandados. Por ejemplo, traigo mi propio invento aquí. A ver. ¿Se trató junto, Aquito? Sí, ¿por qué no? Porque aquí traje mi cartillero. Es tortillero y cartera. ¡No me digas! Sí, cartillero. Es muy bonito. Es genial el cartillero. El cartillero está perfecto. Pero está fría la tortilla. ¿Con qué la vamos a calentar, güey? Ah, eso es muy fácil. Traigo acá mi botal, que es bota y comal. Ahí está. Aquí la pones y se calienta rico. Qué curioso. Casualmente hoy traje mi molcacier. Muy bien. ¿Molcacier? O brasijete. Es brasier con molcajete. Ah, qué bien. ¿Vas a creer tú que sabía con chile? Ah, pero ya me dijo el muchachito de vestuario que tú traes chile, el que no pica. Vámonos a otra cosa. No te satisface, ¿verdad? ¿Qué quieres más? ¿Qué quieres más? Se lo hemos partido. Los papeles. Esta es la sección gay. David, para mí. No, soy David. ¿Cómo estás? Sí, no, sí, no. Los indicadores económicos están sólidos. Mejor, les voy a dejar caer de lleno la información. En esta ocasión vamos a hablar de presidentes, de presidentes internacionales. Porque es bien sabido por todos que el presidente russo, Vladimir Putin, además de ser maestro de judo, piloto, pues también nos salió homófobo, intolerante. ¿Y saben qué? Gay de closet. ¿Gay de closet? No te creo. Así como lo oyen. ¿Este Putin? Hace unos días le hicieron una entrevista en la que le preguntaron así, duro y a la cabeza, ¿usted qué haría si estando en alta mar se encontraran un submarino y de repente tuviera que compartir las duchas con un hombre homosexual? ¿Y qué respondió? Él contestó a su más puro estilo homófobo, pues yo preferiría... ¿Yo preferiría? ¿Qué contestó? ¿Qué dijo? ¿Qué contestó? Yo preferiría no ducharme con él. Ya saben, soy maestro de judo. ¿Para qué darte la silla? Para ti. Ah, o sea, no quiere sentarlo en la regadera y además lo amenaza con violencia. Ay, si te mato, te mato. Bueno, no tan bueno, señor, no tan bueno. Seamos honestos, seamos justos, tiene un punto, yo tampoco me metería a una regadera con un gay. ¿Por qué? La tina es mucho más cómoda. ¿Y no has visto el jacuzzi? A mí se me hace que lo que pasa es que otro Putin lo lastimó en el pasado y fue una experiencia desgarradora que aún no supera. Esa teoría me gusta. Le rompió el corazón. Eso también. Pues dice un viejo dicho moscovita, ¿no? Entre más macho el ruso, más le truena la matriosa. Y un viejo dicho mexicano dice, pues, el que mucho presume carece de un montón de cosas. ¿Cómo era el dicho ese? El que mucho, dime lo que presume, dime lo que carece. Ándale, es eso. ¿Y saben qué? Quien crea que Vladimir Putin es bien machete es porque no ha visto estas fotografías. A ver, estas fotos. Mira. Voy a pescar un pescuesudo. Pescuesudo. Y aquí nadando con delfino, nariz de pepino. A ver, alguien que le explique a este señor que no es montar al oso, es matarlo y es apuñalada. No a besos en la nuca. Cuánta violencia. Oye, hazme un favor, o sea, hasta Pedrito sola sin camisa se ve más homosexual que Putin. Mira, esta te encanta, ¿no? Es Putin comiéndosela de helado. Qué rico. Yo lo único que quiero que le quede claro al señor Putin es que al machete de tanto tallarlo se hizo apuñal. Uy, bueno, muchas gracias, Idem. Este, nos vemos, vamos a deportes. Sí, Mariana, por favor, ven, por favor. Controla el submarino. Deportes, nuestra mente insana. En cuerpos sanos. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Qué alegría recibirte. Bienvenida. Gracias, igualmente. ¿Saben quién lo tiene todo? ¿Quién? Cristiano Ronaldo, porque hasta su chiquito. Lo tiene todo, pero adentro. Hasta su chiquito se mueve increíble. ¿Perdón? Sí, 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 vean, vamos a ver. ¿Por qué estás hablando? Si no me creen, vean esto. Es el hijo de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo Jr., que está por cumplir siete años. Vean, esto fue en la final de la Champions en el FESP. ¿Van qué ganas de romperlo así? Sí, siete años. Bravo. O sea, yo todavía me hago pipí en la cama y este niño mete goles en el Bernabéu. Oye, pero sí es increíble su habilidad. Ahora, que los hijos tengan las habilidades de los padres, pues no es tanta novedad, ¿no? Digo, ahí está el niño verde que tiene las uñas igual de largas que el padre. Ahí está la hija de Romero de Shams, que tiene las uñas igual de largas. Sí, ¿no? Y también está el hijo de puto, Javier Duarte. ¿No? Sí, sí, sí. Y además crecen tan rápido que ya casi le toca su primera depilada de cejas. Y pronto también su primer blanqueamiento de cutis. Ese se lo disparan sus amigos, ¿no? A Ronaldo. Oye, pero la verdad es que, o sea, sí lo gambetea muy bien, pero el portero ni se movió. ¿Memo Chua ya tiene hijos? Puede ser. Pero sabes que no importa si tiene mucho talento o no el chamaco, porque su papá le va a dejar una fortuna y no se le va a acabar el dinero nunca. Está difícil acabarte la de Ronaldo. Sí, entre tú y yo no pudimos. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¡Un fomo! ¡Un fomo! ¿Qué pasa? ¿Por qué estás enojado? Hoy más mexicano que nunca. Eliminatorias para Rusia 2018. Ah, Estados Unidos contra México el domingo. México, Estados Unidos domingo, 9 de la noche en el Estadio Azteca. Aquí tenemos al enemigo y viene la venganza. Usted verá aquí. ¿Está un ex, no? ¿Está un ex, no? Estrúm. 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 Efectivamente. El marcador del domingo. A la burger Trump. Consuma producto nacional. ¡Bravo! México 2. Nos acaba de hundir. Estados Unidos. ¡Uno! ¡No! Pero él hace sus predicciones al revés. ¡Bravo! Consuma producto nacional. Ya veremos. Y al regresar, los ingleses se ponen de nalgas ante Donald Trump. Y también Vicente Fox le entra a la onda de YouTube. Y no se pierdan este no a noazo en el final feliz. ¡Ay! Ahí les va lo que traemos de fuera. Información internacional. ¡Buenita, qué bonitos tus pompones! ¿Verdad que sí? Me gustan. Miren los pompones. Están bonitos. ¿Quieren agarrármelo? Ahí están. Oigan, qué bonitas son estas campañas para promover una buena causa, ¿no? Como, no sé, recabar fondos para los niños, concientizar para el cuidado de los animalitos. Gracias. Insultar a Trump, mostrándole las nalgas. ¿Perdón? ¿Qué tiene? Pues es que en Inglaterra uno de los peores insultos que hay es que les enseñes, o sea, que enseñes el trasero a alguien. Ah, ¿te caje? Sí, te lo juro. ¡Qué raro! A mí no me parecería una grosería, pero bueno. Y esto es lo que están convocando. Vean. Ahora que vaya. Con las nalgas a Trump. Ahora que vaya, porque va a ir en una visita de Estado, todos los ingleses se informarán en las calles y le enseñarán las nachas. Es que resulta que los lominenses pues están muy agraviados por las estupideces que tuitea el presidente Naranja. Y pues por eso llaman a recibirlo como se merece. Mira. Con las nalgas. Pues allá ellos, ¿eh? Porque lo mismo intentó Melania y así le ha ido en la fiesta. Ahora, yo quiero pensar que es una protesta silenciosa. Espero. Ojalá. Espero. A mí me parece muy buena idea que enseñen las nalgas, porque los ingleses tienen unos dientes horribles. ¡No! Pero enseñarles las nalgas a Trump, ¿qué tal que el burro piensa que está en un bufet? ¡Qué cosa tan fea! Pero bueno, a ver cómo les va con eso. Bueno, y hablando de presidentes, ¿a qué se dedican los presidentes después de su mandato? ¿Los mexicanos? Sí, los mexicanos. A disfrutar de su fortuna bien habida. Exacto. O a mantener a sus queridas, a sus queridas esposas con sus pensiones de expresidente. Ya sé, a viajar por el mundo para que no los agarren las vacaciones en casa. Pues, no, ninguno de esos, los expresidentes se dedican a esto. ¡Hazte a un lado, Yuya! Ahí te va Vicente Fox. Cute kid, ¿eh? You know who that is? It is you. Before you turn into you, Donald, instead of building a wall, build a bridge across the oceans of time and walk back across it to find this small boy. and tell them that just because his father doesn't love him, doesn't mean he can not love the world. Y me pregunto, ¿cuál será el nombre de youtuber de Fox? ¿Qué te parece, Don Vicente Tumorro? Está chido, ¿no? El escorpión drogado. ¿Vicente Gomis el Pelón? Está bien, ¿no? Mira, yo quiero cruzar también el puente del Océano del Tiempo y conseguir la misma mota que fumas, chete. No estaría nada mal. Gracias, Verónica. Muchas gracias. Vamos al final feliz. Vayamos, pues. Terminemos todos juntos empapados de información. El final feliz. Fíjense. Qué bonito baile, qué infundia, qué estilo. Qué alegre, muchacho. Y qué lindo. Pero lo primero, apagar la cámara. Es que qué vergüenza, la verdad. No, no, no. Esto solo se puede definir de una manera. Qué puta... Bueno, pero ahí les va otra vez. Vean esto. Es muy bonito porque ahí está el maestro. El maestro que le enseñó a hacer esto. Va. Bueno, yo lo sigo a la camita. ¿Qué importa? Lunes a viernes 11.15 pm. Participa en Imagen Televisión.